Durante el fin de semana, varias cuentas de tuit que se dedican al TC y todo lo que tiene que ver con los fierros, con los fierros, daban cuenta de esta historia. Aparentemente un señor estaba en la tribuna o estaba cerca de Manu Urcera y él le propinó un golpe en la cara. Exactamente, lo que se supo el fin de semana es que Manu Urcera, ahí nos vamos a ampliar, ya hay información también que maneja Paula, que alguien le había gritado directamente en el marco de la carrera, el TC, el cornudo a Manu Urcera y que le había propinado una trompada y que había terminado atendido en un hospital. ¿Qué se sabe? Exactamente, hablé con Carlos Saavedra. Ese es el hombre que está caído en el piso. Ah, ese es el hombre al que le dan la trompada, que va al hospital y va un fiscal a tomarle declaración testimonial a esta persona por lo que pasó. No, intervino la policía, no es una trifulca, un estuponcito. No, no es un caso menor. Con la mala suerte de que cae y golpea en la cabeza. Lesión en riña. Y Manu, exactamente, eso es lo que dice él, al llegar, te cuento un poco cómo sucedieron las cosas. Esto fue pasado a las 18 horas, él estaba Manu Urcera con su monopatín eléctrico, que quienes los conocen ahí mucho, me dicen, él va como muy rápido con ese monopatín, siempre acostumbrado a estar con su custodio, que estaba solo. En el marco del TC. Exactamente, después de la carrera. Está bueno, hablaban de una moto, Paula. Suelen que, sí, después se habló de una moto, pero lo que me confirman es que sería un monopatín eléctrico, que es el que tiene ahí él para manejarse internamente. Esto fue después, pasada la carrera, suelen quedarse mucho tiempo más, después para cuestiones de boxeos y demás. Había mucha gente, porque esto fue en Concepción del Uruguay, mueve muchísima gente el TC, y se le acerca un grupo de hombres y acá empiezan a circular las versiones y las causas del golpe. Unos dicen, le quisieron sacar como la gorra, como que lo arrebataron y él se enojó, y lo que le habrían gritado así textual, me lo dicen, es cornudo, y por otro lado le habrían hecho mención al poroto cubero. Vas a ir a la despedida del poroto cubero, el que se gaga a tu mujer. Ahí es donde Ursera se enoja, le propina un golpe con la mala suerte que este hombre cae, y da la cabeza en una rejilla que había en el piso, ese filo le corta la cabeza, por eso tiene golpes en la mandíbula y también en una mano. Me decían, hasta hoy estaba la sangre todavía en el piso, en el lugar donde sucedieron los hechos. Lo llevan, obviamente, a un hospital. Ayer por la tarde recién le dieron el alta y fue, obviamente, a hacer la denuncia a la comisaría. Entonces, Manu tendría dos cosas. Primero, la denuncia a la comisaría, para los cuales en estos días tenía que ir a prestar, obviamente, su testimonio. Y, por otro lado, ¿qué hace el TC con esto? Si bien me dicen, tiene un peso específico que no debería de pasar, hay muchos que cuando es Manu Cera, que es el campeón 2022 del TC, tratan de tapar las cosas. Esto me dicen, sin querer que nombre la gente que no lo cuenta. No van a accionar, digamos. Pero sí, los fiscales, como dice Adri, pidieron un informe. Este informe va a ser elevado mañana a la CAF, que es como el lugar que fiscaliza todas las penalidades que tienen que ver con el TC. Y mañana, martes, es el día clave donde se va a tomar en cuenta si le van a dar una sanción, que tendría que ver con que no pueda correr la próxima carrera o no a Manu Cera. Va la cuestión legal y la del TC. Son dos diferentes. Esto que dice Paula es lo más probable que suceda. Se está evaluando esa posibilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!